En el programa de Netas Divinas, las conductoras tienen una charla tan amena que a veces olvidan que están frente a una cámara y hacen cosas que no deberían. En esta ocasión fue Natalia Tellez quien metió la pata, y al hacer algo asqueroso. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue su acción, sino el velado regaño que su compañera, Paola Rojas, le dio en vivo. Resulta que, la Neta Divina invitada, Rosana Najera contó que alguna vez Natalia le sirvió como pitoniza durante una plática en un aeropuerto. Y justo antes de explicar el porqué de esa afirmación, Natalia se metió un churrito en la boca y habló con la boca llena. Punto. Tras ese comentario, Natalia se rió y dijo, ¿Viste? Justo en la pausa, hace la mueca de una mordida, así como de les voy a contar, muy bien Natalia Tellez, bravo. ¡Suscríbete!